En acto todos los vocalistas de la época del rock de los años 60 y todos los que admiramos esa época y naturalmente los que admirábamos el gran ritmo de los flocos del ritmo y los que admiraban también a Toño como rocandolero, como amigo, como hermano y como ídolo pues indudablemente que fue doloroso bastante su partida al lugar donde ya no se regresa más bueno se perdió al primer rocandolero mexicano al cual le han seguido otros que se nos han adelantado también al destino y a este homenaje que Ritmo Souveniles 1010 ofrece en esta ocasión a los flocos del ritmo queremos agradecer a las personas que nos llevaron al 15, 40, 45 y participar de Ritmo Souveniles 1010 uno de los grandes del rock, Enrique Guzmán, quien también precisamente estuviera pues de luto a la muerte de Toño de la Villa viene a presentarse a Ritmo Souveniles para complacer a Manuel, a Reinaldo, a Chuy, a Mateo y a Don Chuy del Salón de Belleza para Autos, Autoservicio y Barra, muy especialmente para Pinita saludos para Ezequiel Ramos, para la familia Núñez de San Pedro Slaquepaque para Jesús Pérez, para la familia Solís y Bertalicia Castillo Enrique Guzmán con Son, Son Gotas de Lluvia también para Raquel y Tere Matías Ritmo Souveniles 1010 en HL Es lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos Solo eso puede ser, cuando me dejaste, me sentí morir, me abandonaste, te tengo que hacer volver, te tengo que hacer volver pero eso no lo puede ser, pero eso no lo puede ser, lluvia sale de mis ojos, no pueden ser lágrimas, un hombre no debe llorar debe ser lluvia, cosas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos, solo eso puede ser pero eso no lo puede ser, lluvia sale de mis ojos No pueden ser lágrimas, un hombre no debe llorar Debe ser lluvia, gotas de lluvia Se siente como lluvia saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Gotas de lluvia, Enrique Guzmán El 5 de mayo, hace 15 años, murió Toño de la Villa Quien fuera uno de los más reconocidos iniciadores del rock en México Todos recuerdan la música que hacía con los Locos del Ritmo Grupo que dejó su nombre grabado en nuestra historia musical nacional Los restos, los restos de Antonio de la Villa Se encuentran en el cemeterio Jardines Eternos de Ciudad Juárez, Chihuahua Datos que hemos proporcionado para ti en este menaje Ritmo Souveniles 10-10 rindió a Toño de la Villa Datos proporcionados por nuestro amigo y colaborador Ángel Rodríguez Cepela para este programa Gracias y muy buenos días Llegamos a la parte final de Ritmo Souveniles 10-10 Lo mejor de lo mejor te desea tu amigo y servidor Rafael Almaraz Hernández Al presentar este número musical de Los Locos del Ritmo Con Antonio de la Villa Toño, cuyo nombre era Antonio Verde Sánchez Toño de la Villa, Tus Ojos Tus ojos Lindo son tus ojos La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Quiero ver tus ojos Quiero ver tus ojos Verlos solo una vez más Y si quieres me iré Quisiera el tiempo Poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi Frente de mi Frente de mi Yo me enamoré De tu amor Que viví Nuestro amor Desde entonces Eres mi amor y siempre lo serás. Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir, más de pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos, benditos son tus ojos. Antes de irme déjame ver una vez más tus ojos, tus ojos. Tus ojos, los locos del ritmo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.